Música Hace 12 años atrás, el Taipú modificó y mejoró su misión, incluyendo dentro de ella como objetivo no solamente la generación de energía limpia y renovable, sino también el de ocuparnos de todos los temas socioambientales, sobre todo en el área de influencia, pero fundamentalmente dentro de un programa de acompañamiento a lo que el gobierno central realiza. Y qué mejor que en ese esfuerzo o en esas inversiones o en ese presupuesto que tengamos de Taipú para el Ministerio de Salud, lo pongamos en actividades claves, esas actividades que van a tener un efecto multiplicador, como yo entendí y me han explicado el último mes. Aprendí mucho de lo que es el tema de alzo y de lo que pretende el Ministerio de Salud con esta campaña, con este programa, y también el tema de GT Salud dentro de Taipú, que lógicamente está para esto. Un trabajo mancomunado desde el GT y Taipú Salud, el Ministerio de Salud y los tres departamentos en donde en sus planes estratégicos regionales ellos nos han dicho necesitamos de esta capacitación de alzo. En realidad el alzo es la culminación de todo un proceso que inicia con la decisión política del gobierno nacional de priorizar la salud de la madre y del niño. En esa priorización entra a Taipú binacional con firmeza, con decisión, con compromiso, apoyando esta política que va a beneficiar miles y miles de familias paraguayas. Las emergencias tétricas constituyen una de las razones principales de las muertes maternas y neonatales y con este curso estaremos aumentando las capacidades técnicas y resolutivas de todos los profesionales de salud dependientes de los servicios, de manera a poder ofrecer mejores condiciones de atención a los niños. Puedo decir que fui una de las participantes en la construcción de este programa donde nosotros hemos presentado nuestras necesidades como regionales, de que necesitamos mejorar nuestra capacidad resolutiva como profesional. Y Taipú ha interpretado y así también el ministerio y el gobierno nacional. Esto es un logro realmente muy importante para nuestro país en el marco de lo que sería la disminución de la mortalidad materna y neonatal, cero muerte materna. Con ALSO estamos tratando de agregar otro componente muy importante a lo que es la estrategia Código Rojo que estamos implementando desde el año pasado. Quiero recalcar de vuelta el apoyo de GT y Taipú que realmente colaboró para que este sueño se pueda hacer realidad. Pensábamos que nuestro trabajo era un cambiamento secundario en dar los recursos para que se capaciten, pero aparece este programa así como que le va a dar un gran impacto, un cambio en la historia sanitaria del país. Soy el doctor Jorge Sosa. Tengo la oportunidad de participar en un curso que se llama ALSO. En estos dos días de participación soy alumno y he tenido la oportunidad de ver algunas cosas muy interesantes, sobre todo muy prácticas, dentro del ámbito de lo que se llama la obstetricia. Esto me va a servir mucho, me va a permitir bastante mejorar mis capacidades, tanto como docentes como también la parte activa de la obstetricia. Estamos esperando tener una mejora en nuestras capacidades técnicas y trasladarla a eso en beneficio de nuestros compañeros compatriotas del país y que tenga como resultado final una mejor intervención ante los partos normales y ante las emergencias obstétricas emergentes. El programa ALSO es una sigla en inglés, significa Advanced Life Support in Obstetric y en español es Soporte Avanzado de Vida en Obstetricia. Es un programa educativo de entrenamiento en emergencias obstétricas y lo que buscamos es capacitar al recurso mediante talleres y conferencias y después de terminado el curso tenemos una evaluación teórico práctica y una certificación para la persona que aprueba el curso. ALSO es indudablemente una de las estrategias, si no la estrategia más universal o mundialmente conocida en el manejo de la emergencia obstétrica. ALSO ha significado una herramienta inigualable para el manejo estandarizado de las emergencias obstétricas. No es solo un concepto académico, es el transmitir el manejo organizado, estandarizado y en equipo de los escenarios de emergencias obstétricas. El concepto técnico se adquiere en las universidades, el concepto no técnico a veces es muy difícil de adquirir, especialmente cuando nos enfrentamos al día a día. ALSO nos proporciona, nos brinda la oportunidad de desarrollar esa destreza técnica y no técnica en un escenario controlado con los mejores estándares internacionales. Se sabe que un equipo de expertos no constituye un buen equipo. Todos tenemos que estar preparados, pero aparte de eso, estar comunicados y eso va a generar el cambio. Entonces, nuestro curso ha cambiado su metodología colocando a la primera clase, a la clase de comunicación y trabajo en equipo. Hoy trabajamos con un trabajo de sensibilización, formando cadenas de papel, primero con las dos manos y después con una sola y eso hizo que todos nos tengamos que pedir ayuda para trabajar. Una cosa que sucede en la medicina es que por ahí trabajamos solos y para una emergencia tan importante como salvar la vida de una mamá necesitamos trabajar en equipo, pedirnos ayuda. ALSO va más allá. ALSO no solamente se concentra en el saber, sino que también se concentra en desencadenar o generar el hacer y lo más importante es que el participante de ALSO sea un proveedor de una atención obstétrica adecuada. O sea, esa integración del concepto, del conocimiento, de la destreza como tal y el desempeño en el escenario real y práctico es lo que hace un entrenamiento ALSO notoriamente diferente a cualquier otra opción. El trabajo en equipo en ALSO es todo. Realmente, si nos colocaran en un estándar cuál es el punto máximo que diferenciaría ALSO de cualquier otra estrategia de educación en el escenario de emergencia obstétrica, yo diría que el desarrollo y el énfasis en el trabajo en equipo, en el concepto que nosotros llamamos seguridad en el cuidado materno es el punto, digamos, culmen que desencadena quizás el éxito en los escenarios de emergencia obstétrica. El trabajo en equipo no es un trabajo multidisciplinario, es interdisciplinario donde cada quien, desde su óptica, se enfoca en un solo personaje que es el binomio madre-hijo. Es una capacitación por competencia que tiene un reconocimiento internacional puesto que está avalado por la Sociedad Americana de Medicina Familiar y ya lleva capítulos en más de 69 países del mundo y con más de 160.000 capacitados a nivel mundial. Lo que es ALSO, el soporte vital avanzado en obstetricia, viene a concatenar y a encajar perfectamente con las estrategias que ya estamos iniciando para cumplir el objetivo de disminuir las muertes maternas y recién nacidas. El proceso fue bastante largo, hubo muchos días de preparación, nos proveyeron de los materiales, nos explicaron cómo iba a ser el curso, nos dieron inclusive test antes de venir al curso que íbamos respondiendo por internet, lo cual fue muy importante para la preparación antes del curso. El curso fue excelente, los disertantes, los profesionales que vinieron a darnos, tienen una preparación excelente. Finalmente tuvimos la oportunidad de sacarle el zumo de todos los conocimientos, de poner todas las dudas, aclarar las dudas y estamos preparados para enfrentar una emergencia obstétrica, un código rojo en nuestro servicio. La mayoría somos del interior, entonces trabajamos en hospitales públicos en donde acuden gente con escasos recursos y con un deficiente control prenatal. Con este curso que realizamos en estos dos días, nos ayudó bastante para que podamos desenvolvernos ante alguna emergencia, que son emergencias que prácticamente estamos viendo en nuestro día a día. Que nos permiten tener los últimos avances con la evidencia científica a mano, que nos permite estar seguros de la intervención y mejorar la seguridad en la atención del paciente. Realmente es bueno el volver a tener eso como médico, que uno se olvida a veces porque cree que ya aprendió todo, no hay nada que volver a ver, pero con las prácticas y el megaparto, que es un examen simulado, yo pienso que uno vuelve a rememorar todo aquello que en realidad no lo tenemos desordenado mentalmente. Con alzo se ordenan las ideas, se tienen mnemotecnia y se tiene un mismo pensamiento de trabajo en equipo. This is my very first time to Paraguay, but I've been in many, many countries to start the course. And I'm very, very impressed with the Ministry of Health and the Itaapua y CEPEP and the organizations they have put into this course up front that I'm completely sure that the Ministry of Health can take this forward and grow the course and have the opportunity to implement teams of care and direct care of women that reflect the learnings in the also course. And I'm really looking forward to seeing how the numbers change in Paraguay in the future for maternal mortality. Estamos convencidos de que generando esta capacitación y esta formación a estos profesionales del Ministerio de Salud vamos a disminuir nuestra mortalidad materna, vamos a disminuir nuestra mortalidad neonatal y realmente nos sentimos muy orgullosos. Nos parece una experiencia como esta de alzo en Paraguay, algo inédito en América Latina. Es un esfuerzo conjunto de varias instituciones auspiciado sobre todo por el Ministerio de Salud de Paraguay, haciendo con que la inversión sea en las personas, en el conocimiento de las personas. Eso hace con que se salven las vidas. Eso es lo más importante. Esto es maravilloso. Quiero decirles también a nuestras compañeras, a esas colegas, a esos profesionales médicos que están participando, que aprovechemos al máximo porque esto va a beneficiar a nuestras poblaciones, especialmente nuestro lugar de trabajo allá en el campo, allá en el área rural, donde muchas mujeres paraguayas nos tienen la oportunidad de ser atendidas por un profesional especialista. y nosotros hoy nos estamos especializando. Yo creo que hoy nosotros tenemos la posibilidad de salvar mucho más vida a través del médico de familia, del médico general en el interior y esto ojalá que se vaya replicando de forma permanente. El Ministerio está para bienes con este trabajo. Alzo Paraguay pretende dejar capacidad instalada en las regiones en las cuales vinieron a participar en este curso hoy. Nosotros queremos crear Centro de Desarrollo de Capacidades para que después estas regiones puedan capacitar a otras regiones del país. La idea es de que Alzo tenga un alcance a nivel nacional. Hay muchas cosas que vamos a tratar de trabajar en conjunto porque hemos aprendido muchas cosas, sobre todo en las estaciones de trabajo, el trabajarlo con un grupo menor y sobre todo centralizado en la mejora de las habilidades con un grupo pequeño es lo que creemos que más nos va a servir para la intervención y tener en cuenta que eso dinamiza y personaliza el aprendizaje ya que nos permite asegurarnos que se transfiere la mayor parte de conocimiento para que se pueda implementar en los servicios. Pero lo más importante es la comunicación y la unión que puede generar en el trabajo el curso Alzo y ese es mi mensaje para los instructores. Que trabajen formando equipos y que no se queden estáticos sino que avancen con otras capacitaciones. Que no todos pueden tener el privilegio de ser instructores y de tener la certificación como instructor del Alzo es realmente un logro no solo para el país sino que también es un logro profesional para cada uno de ellos. Y el Ministerio de Salud y el Gobierno está apostando en cada uno de ellos para que podamos tener familias saludables no solamente madres y niños sino familias saludables y el desarrollo social de nuestro país. Lo más importante sería no quedarnos acá nomás somos acá un número definido de personas que tenemos que ir a multiplicar los conocimientos que vinimos a aprender y que espero que nos apoyen para que podamos seguir con eso. Y comprometerme a que vamos a seguir trabajando todos los días así como ustedes no se sientan solos siéntanse acompañados siéntanse que en distintos lugares del gobierno y específicamente en empresas como la nuestra estamos pensando qué más podemos hacer cada día para ayudarle para poder poner recursos a su disposición. Así que con gran satisfacción el hecho de poder compartir con ustedes y que podamos seguir trabajando juntos con el Ministerio y con todos estos especialistas internacionales que vienen a trabajar con nosotros.